Hola, yo soy Amaya y yo soy Maite y las dos somos estudiantes de último curso de ADI Derecho Internacional en la UNA y estamos en Colombia haciendo nuestras prácticas curriculares a través del programa de formación solidaria. Hola, somos Álvaro y Leire, estudiantes de Derecho y Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Pública de Navarra y estamos aquí en Manguili, en la isla de Madagascar, haciendo el programa de formación solidaria. Bueno, mi nombre que es Leire y estudio Trabajo Social en la Universidad Pública de Navarra. Bueno, yo soy Asir Astiz. Las prácticas profesionales, la pasantía creo que se dice aquí, las hemos hecho en el proyecto de Codamor y Esperanza o grabadón también se puede llamar.